Llegamos un poquito tarde, vamos a iniciar con la música, menos presentaciones, nos vamos directos al sabor. Una chuleta más, otra rola, un estreno para que usted disfrute y baile con esa linda rola, lo voy a invitar a bailar. Se llama la cumbia de las armónicas, vamos a bailar. ¡Suéltalo! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Dale el sabor, dale 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 el sabor. Venga las armónicas con sabor, dice porque somos mexicanos no nos dejamos, somos la mera foma de Nueva York Aquí andamos para el mar, para el famoso Babalú, Bento Jodínez Para el especial de Carlos Arrasal de la Muñeca de Nueva York, organización Reyes de la Cumbia La presentación de nosotros es el famoso Babalú A Mónica Sabrosa, porque ya está grabando, él es Marquitos en Vivo Dice ya venimos, ya llegamos contigo Gorgito Ruba, nos reportamos Y famoso del barrio para el ruso, Kiki Chudo Junior Fuertelos, Maglita, Maglita, Gansarín Reyes de la Cumbia, Chicago Reyes de la Cumbia, el famoso ruso, los que bajaron puros y famosos Un castor de aniversario, Chablo Sabor Irresistibles de Nueva York, la mejor organización La que no busca forma como siempre, la banda sonridera para la diapita Es Moki, latino para pulgarse al chinito, nos dice Rolly Vick Venga la armónica, venga el cabrón Sonido Mr. Guerrero y en presión de contigo, sonido súper cantito Venga la armónica, venga la armónica, mira Qué chulo suena, qué chulo suena Un estreno más en ese aniversario de sonido, Curay Felicidades mi hermano Curay Muchos años de vida mi hermano Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Suéltalo 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 Dice me gusta la droga, me fascina, es algo como siempre que me hables de sabor Con saludación que yo represento a Masfuki, Chalpinito, Silva Dando pul y bancho a un alcor Ese gringo, Yoki, Chitoyes, que está en chaca Con nosotros, la verdad Dice la Virgen, nos protege, Diosito, nos cuida la mejor organización Sangre en solidar, aquí estamos Hasta que Dios lo decida contigo Toque, 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 quita, quita Ese papel y pasito, Marcos, Juan Quintana, Jack Acántense el amigo Johnny, otro consejito, ángel, paraónico, latino Hugo, José, y los que faltaron Sangre en solidar Venga a la armónica, venga a la armónica Una cumbia Venga para el Dante Venga para el Dante Chula la armónica Chaca, 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 chaca Nuestras luces y cabines aquí llegamos a poner al chingón de la noche Sin pa' Shaggy, chucky, concreto, cholita, seca, tanga, negro Ese cruz Shaggy, chuy, locos, los que faltaron La banda de la 8, 8, 8, 6, 6, 6 Mételo en tu pensamiento, sanguito Aquí estamos, como hacemos Yo represento al Twinkie Kinder, el travieso Este es mi Kiko Alejo Un éxito más Que se va al canal de Marquitos en vivo Alecumbia 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 Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Y dice como el maíz En su país, reconocido en todo el país Como siempre, Charlie Ruiz Sonando como siempre en todo el país Aquí estamos en el orgullo solidero El papá 27, Néstor Rodríguez Del famoso Carlos Salazar Ese va a abandonar esta vez Como siempre, el famoso Dante Con nosotros Dale con sabor Charlie Ruiz En su cumpleaños Contigo, Corjito Rumba Como le gusta la armónica a Charlie Ruiz Dale, Charlie Dale, Charlie Dale, Charlie Venga sabor, venga sabor Venga sabor Charlie Ruiz Chaca, 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 chaca Chaca, 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 chaca Hoy es un cumpleaños de Charlie Ruiz Venga con sabor Para la amiga Kila El amigo Javi Remi Desmadrosa Kimberri En especial para Pamela y la banda Shangera y de Anabolis De Marce de Vinche Hoy contigo, Corjito Rumba Gracias Para el famoso Pobre La banda de Seattle Washington Chicos Winner La escala Chula, cumbia Toda la banda de la colonia Independencia Guerrero, Castellano Sonidos presentes Brooklyn Barrio Contigo Sonido Soyoloro El paro En la banda En el 86 En el 86 Esta es Sinaloa Chicla, Salteca Pájale toda la banda Brooklyn Barrio Cerro, Lovazo Como siempre En el Madrezo 86 86 Ya se va Esta noche llegó El dios inalcanzables El sabor De la sabonera Sa, 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 sa Sa, sa, sa Sa, sa Ya son Dice México La regla de la independencia Nueva York Los datos de la libertad Brooklyn, el cigota Del éxito Aquí somos El marido imperio Reyes del marido imperio Sonra, príncipe Esos tipos El caballeros Del caballeros Cerros Con elTV Desmantizables Dice Kirk Con el soldiers El fruto De la ley Unes El fruto De los programas Pero el ch starting No haya Un las hagas Hay Chira Ed Venga la armónica Venga la armónica Venga la armónica ¡Wow! ¡Sale! Bueno, sonido Mr. Guerrero Supertacino Sonido misterioso, UFC Famoso Elíselo Famoso Beto Cotínez Famoso Carlos Salazar Famosísimo Dante Es mi mamá Hoy presentes a tu cumpleaños, Charlie Green ¡Puro VIP! Porque rumba, ciudad de México Porque rumba, ciudad de México Bueno, especial para mí, Nenaza, Puebla Ya se va Incavina Jorge Rumba Sonido Nueva Rumba Jorge Rumba Ciudad de México